El programa de hoy está dedicado a un anticipo, porque en junio, Buenos Aires será sede por primera vez del Congreso Internacional de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, y el séptimo de su especialidad de la Argentina. Una convocatoria especial abierta a todos, investigadores, científicos, a representantes no solamente de la investigación, sino también de la producción y de aquellos vinculados con la salud pública. Un aporte precisamente para la comunidad. Ganadería con todos. El primer Congreso Internacional de Zoonosis y el séptimo argentino zoonosis será entre el 8 y 10 de junio de este año en la ciudad de Buenos Aires, en el Paler Rouge. Es una responsabilidad y aparte estamos muy contentos con la cantidad de temas y todo lo que se aborda en este Congreso, que creo que va a aportar muchísimo, tanto para los profesionales como para todas las conclusiones que se saquen como medidas de control y prevención de la zoonosis. Esto es un Congreso muy ambicioso que organiza la Asociación Argentina de Zoonosis, que hemos crecido tratando de multiplicar las especialidades y los invitados extranjeros y por eso nos hemos animado a atraer tantos invitados esta vez. Participan de todos los países de América, de España, de Israel, invitados extranjeros. Son 40 invitados extranjeros como oradores. Hay muchos invitados y oradores, tanto extranjeros como nacionales. Son 40 invitados extranjeros, 40 disertantes de distintos países. De América están todos representados. Inclusive hay países europeos y asiáticos también. Y nacionales, hay 80 disertantes nacionales de distintas provincias y distintas instituciones. O sea que van a poder aportar sus experiencias, tanto investigadores y profesionales de distintas facultades, instituciones de investigación, como la gente que trabaja privadamente y tiene casos clínicos para aportar. También se ha invitado a profesionales, a técnicos, a investigadores y científicos a participar con sus trabajos. Háblame un poquito de esto. Sí. Ya está abierta la inscripción al Congreso, la registración y también la recepción de trabajos libres. Hoy la fecha límite es el 31 de marzo. O sea, no falta mucho. Generalmente los científicos somos un poquito vagos y llegamos sobre la hora tratando. Pero esperamos una buena cantidad de trabajos que lleguen seguramente. ¿Cuáles son los grandes ejes sobre los cuales girará esta convocatoria internacional? Normalmente todos estos congresos se tocan las distintas enfermedades transmitibles de los animales al hombre, es decir, la zoonosis. Pero esta vez los vamos a hacer también desde un eje más amplio. Si bien van a estar todas las clásicas enfermedades, crucelosis, tuberculosis, leptospirosis, triquinosis, datidosis, pero también las vamos a tocar en otro tipo de formato, diríamos. Por ejemplo, enfermedades transmitidas por vectores, la importancia del cambio climático en la aparición de estas enfermedades o el mantenimiento de estas enfermedades, porque en algunos lugares las llaman enfermedades prácticamente desaparecidas y en América Latina siguen existiendo. O la aparición de otras. La importancia de la alimentación como zoonosis, la enseñanza de zoonosis en las carreras, medicina, veterinaria, eso es muy importante también. O sea, distintos ejes que vamos a abordar en esta oportunidad. Luis, ¿quiénes son, cuáles son las entidades, las instituciones que están apoyando la realización de este encuentro internacional? El primero en la especialidad vinculada con la zoonosis y las enfermedades emergentes. Y hoy ya nos dieron su apoyo la Organización Panamericana de la Salud, el INTA, el CENASA, la FAO, la OI, estamos esperando la recepción porque tenemos el apoyo, estos son los internacionales, y después diversos laboratorios nacionales que siempre participan y que nos brindan apoyo, hospitales, el hospital italiano, por ejemplo. Hay otros, la Asociación de Microbiología, distintas entidades siempre nos apoyan porque es un congreso que vincula todas estas actividades. Hay distintos ejes temáticos y dentro de ellos hay un eje temático que habla de las enfermedades vectoriales. O sea, todas aquellas que se transmiten por vectores y cuáles serían los programas de control. Se va a tratar temas desde enfermedades que ya son muy antiguas, como puede ser chagas, hasta otras que empiezan a sobresalir en este momento, como puede ser leishmaniosis, riqueziosis, que hace mucho tiempo no se hablaba tanto de ellas y actualmente se ven muchos casos. Después de tratar todas estas enfermedades vectoriales, se va a poder ver qué herramientas para su control son las óptimas. Aparte, se va a hablar de dengue, de encefalitis por el virus de San Luis, del oeste. O sea, todas las enfermedades que están en nuestro país y que están distribuidas también en toda América. Que nosotros la llamamos, el Congreso es de zoonosis y enfermedades emergentes. Pero en nuestro país hay algunas que son endémicas, con picos que parecen emergentes pero están siempre. Para otros países son emergentes. ¿Cuáles son las entidades, las instituciones que están apoyando la realización de este encuentro internacional? El primero en la especialidad vinculada con la zoonosis y las enfermedades emergentes. Y hoy ya nos dieron su apoyo la Organización Panamericana de la Salud, el INTA, el CENASA, la FAO, la OI, estamos esperando la recepción porque tenemos el apoyo. Estos son los internacionales y después diversos laboratorios nacionales que siempre participan y que nos brindan apoyo. Hospital, el Hospital Italiano, por ejemplo. Hay otros, la Asociación de Microbiología. Distintas entidades siempre nos apoyan porque es un Congreso que vincula todas estas actividades.